La idea era, hoy digamos el título de la columna de hoy va a ser ¿Cuánto vale un albañil? Este fin de semana me metí en internet a mirar un poco los diarios como hago habitualmente, la semana pasada lo pude hacer poco y la primera noticia que me encontré, que me impactó, no es la primera que me encontré, fue otro trabajador de la construcción que se cae de un edificio y que pierde su vida y creo que van 10 este año. Y bueno, la verdad me generó mucha preocupación, me generó mucha preocupación y esto me lo vengo planteando cuando la sociedad permanentemente le reclama al Estado que le mejore determinadas cosas, pero hay cuestiones que vienen del lado de la sociedad, que es la misma sociedad la que tiene que ir mejorando y perfeccionando. Las normas de seguridad en una obra tienen diversas responsabilidades. El primer responsable es el profesional, el arquitecto o el ingeniero que está al frente de la obra. Quien debe controlar que estén las normas de seguridad son varios. Desde el lado del Estado es el Estado Municipal y fundamentalmente el sindicato. El sindicato debería controlar que las medidas de seguridad estén y si no están, la obra no debería funcionar hasta tanto no se cumplen con las medidas de seguridad. En este caso, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, es el sindicato por excelencia de los obreros de la construcción. Exactamente, es la UOCRA, digamos, cuya conducción lleva casi 30 años al frente del gremio y que como tantos gremios burocratizados, se ve que tiene muchas más facilidades para llegar a arreglos con los empresarios que para cuidar la salud, la integridad y la vida de sus propios afiliados. Porque de hecho, digamos, no se ve una responsabilidad de la UOCRA, si no hay denuncias previas. Yo no escucho que la UOCRA denuncie en tal edificio, no estaba en la medida de seguridad, estamos reclamando esto, esto no ocurre. La UOCRA aparece cuando tienen algún trabajador muerto, digamos, y encima a tratar de responsabilizar, porque escuchaba algunos comentarios de dirigentes de la UOCRA, diciendo que la baja en la construcción hizo que se relajen las medidas de seguridad, porque los trabajadores con tal de trabajar, digamos, la baja que se produjo en la construcción es insignificante, en números concretos. Y aparte, no puede ser excusa, digamos, esto. El punto es que termina siendo, para los empresarios, mucho más económico pagar una indemnización por un trabajador muerto que poner las medidas de seguridad. Y la gente de la UOCRA, digamos, hace la vista gorda, y seguramente que no la hace la vista gorda por casualidad, sino que hay algún tipo de convivencia con los empresarios. Entonces me parece que esta es una cosa que hay que empezar a ponerle un control con firmeza y ahí es donde entran a jugar los diversos actores. El Estado municipal que lo tiene que controlar, el Ministerio de Trabajo de la provincia que tiene que controlar, y si queremos seguir buscando responsabilidades estatales, también el Estado Nacional en algún momento se va a tener que plantear una profunda reforma sindical que, digamos, vaya democratizando los gremios y terminando con esta burocracia que terminan siendo, digamos, empresarios corruptos, que están, digamos, más vinculados con las patronales que con sus trabajadores. Bueno, los datos de los cuales se refiere Carlos, la mayoría son de muertos en obra de construcción en Córdoba capital. Pero no nos olvidemos que aquí en Villa Carlos Paz hubo una racha de hace un tiempito atrás que afortunadamente ha concluido de obreros que han tenido accidentes en las construcciones que se están desarrollando en Carlos Paz, sobre todo en edificios que han tenido accidentes que si bien no han pasado mayores, son algunos de ellos para llamarle la atención precisamente a aquellos actores que son los encargados de controlar el ordenamiento y la seguridad en la obra de construcción. Pero totalmente, hablamos de 10 muertos, pero ha habido muchísimos accidentes donde por suerte, digamos, no terminó con la vida de un trabajador. Pero, digamos, de última son preanuncios de lo que va a pasar. Los accidentes en los edificios son más o menos repetidos. Alguna medida de seguridad que no hay y un obrero que se caiga en cuarto, quinto o octavo piso o algún derrumbe donde quedan enterrados cuatro o cinco trabajadores. Estas son las dos causas y las dos causas son absolutamente previsibles, tomando medidas elementales de seguridad como apuntalar para evitar derrumbe y poner vallas para que los trabajadores no se caigan. Y las medidas de seguridad, cuando uno ve los edificios, no hace falta ser profesional para darse cuenta, cuando uno ve los edificios bien hechos, donde van construyendo, ponen todo un chapón alrededor, porque si hubiera un accidente, el trabajador cae ahí y no corre el riesgo de su vida. Cuando esas medidas de seguridad no están, si un trabajador se cae, ya sabemos cuál es el final. Bueno, incluso hemos tenido en Córdoba el infortunio de una chila que perdió la vida, que no era trabajadora y que pasaba por la vereda de un edificio que no estaba cumpliendo precisamente con la norma. Primero, ¿de dónde se debe construir? Porque sobre la vereda, digamos, sobre la vereda, lo digo literalmente, digamos, al lado de la vereda no se puede construir. E incluso aquí en Villa Carlos Paz hay edificios que o hay obras en construcción por las cuales uno directamente no puede transitar por la vereda porque tiene o contenedores e incluso esos tipos de caños que se arman ahora con tachos de donde caen los escombros de arriba, ¿no? Sí, o los camiones con el cemento que hay que... Sí, que te bloquean la calle. Que los peatones tienen que cruzar por el medio de la calle. Bueno, son todas cuestiones que hay que prever porque terminan con la vida de la gente. Pero lo que quiero decir es que el Estado tiene un rol, tiene una responsabilidad, lo tiene el Estado Municipal, lo tiene el Ministerio de Trabajo de la provincia. Pero fundamentalmente esto tiene que ver, porque yo me imagino que muchos de estos arquitectos e ingenieros que están reclamando, que no están cumpliendo con sus obligaciones, a lo mejor estuvieron en el 8N reclamando por otras cuestiones. Entonces me parece que en esto hay que hacerse cargo. Digamos, yo no conozco ningún arquitecto que te prese, ni ningún ingeniero que te prese porque estas cosas las terminan arreglando con plata. Entonces la vida de un trabajador, volviendo al título de la columna, ¿cuánto vale un albañil? Y vale muy poco un albañil. Vale mucho menos que las medidas de seguridad. Gracias, Carlos. Que el señor Carlos Barreira. Carlos Barreira, en este caso, con la columna de la jornada.